Por ser el tema de nivel club, nivel selección, nivel club tenés mucho más tiempo de trabajo, acá venís muy pocos días, creo, por lo que voy entendiendo y tenés que acoplarte rápido después de jugar en tu club, no hay mucho tiempo de trabajo ni de preparación para los partidos, entonces, bueno, como dije antes, acoplarme rápidamente a la idea y a lo que pide el técnico, como tenés que hacer en tu club, obviamente, a diferencia de...